¿Qué es la bromelina? La bromelina es una enzima digestiva extraída de la piña. Destaca su acción proteolítica, es decir, que cuando se ingiere con los alimentos ayuda a fragmentar las moléculas proteicas y mejora la asimilación de los aminoácidos que las componen. En cambio, cuando se ingiere con el estómago vacío, entran en acción sus propiedades medicinales como agente antiinflamatorio. Estos son algunos beneficios. Alergias. Alivia los síntomas al inhibir la liberación de los mediadores de la inflamación responsables del ataque alérgico. Artritis y artrosis. Reduce la inflamación provocada por la artritis reumatoide. Infecciones. Protege al organismo contra la invasión de patógenos que debilitan el sistema inmunitario. Ahora ya conoces la bromelina. Comenta y comparte.